Hay cerca de 100 hectáreas a menos de 5 kilómetros de la capital fueguina que están disponibles para quienes se interesen en arrendar un lote y dedicarlo a la producción agrícola. En esa ciudad comenzaron a inscribir a los interesados y resolver las dudas del proceso de arriendo. Son 64 lotes de una hectárea y media cerca del río Porvenir y de huellas que permiten el acceso en vehículo. Estos terrenos que son de una hectárea más o menos con el fin de incentivar el emprendimiento hortícola o pequeños agricultores que puedan ellos desarrollar una actividad que puede ser en forma paralela pero teniendo como foco principal la tierra. Nuestra intención como ministerio es que estos terrenos se administren lo mejor posible así que les hicimos la invitación a las personas que postulen, que traigan su proyecto hortícola si es que así lo meritan. También algunos preguntaron por proyectos agroturísticos que también podría ser. Se ofreció también la posibilidad de concesión a aquellas agrupaciones sin fines de lucro que también tengan un proyecto interesante que quieran realizar en ese lugar. Se busca potenciar la producción agrícola en Tierra del Fuego. Para eso también hay asesoría del Ministerio de Agricultura sobre financiamiento y proyectos. A la reunión informativa asistió cerca de un centenar de personas y ya hay 35 inscritos para postular al arriendo de un terreno. Están dando una posibilidad que capaz que mucha gente no tenga la posibilidad de tener el terreno propio y creo que pagar una cuota que es mínima, digamos, se puede llegar a trabajar. Hay que pagarlo en dos cuotas anuales. Se puede en un plazo de tiempo, uno no va a ver el fruto, pero más adelante se puede llegar a ver y si seguís trabajando y le pones empeño y trabajás como tenés que trabajar, uno siempre obtiene buenos resultados. Los arriendos serán inicialmente por un año y se podrán extender a cinco según los proyectos a realizar.